La vocera del gobierno, Rosario Murillo, informó la próxima llegada de 200.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 como parte de una donación procedente de India. De 200.000 dosis de vacunas elaboradas en laboratorios de India y estamos nosotros preparándonos para recibirlas en primer lugar con inmenso y infinito agradecimiento a ese gobierno, a ese pueblo hermano, a Dios nuestro Señor en primerísimo lugar, a recibirla y a empezar a programar la vacunación que podemos desarrollar con las que se recibieron de la Federación Rusa, con las que se estarán recibiendo del mecanismo COVAX, las primeras, si no recuerdo, 135.000, si mal no recuerdo, dosis y luego estas que es la parte relacionada con donación. Como informábamos ayer, también hay acuerdos suscritos, acuerdos para la compra de una cantidad grande de dosis de estas vacunas elaboradas en laboratorios. En laboratorios, creo yo que se llama en este momento, no recuerdo precisamente, pero son laboratorios en India que fabrican las vacunas AstraZeneca. Pese a que ya hay presencia de un buen número de vacunas en nuestro país, las autoridades aún no ejecutan el plan de vacunación a la ciudadanía. Marcos Medina, Noticias 12.